bueno vamos a continuar con el tema de volúmenes vamos a ver ahora un método que se llama cascarones cilíndricos sale entonces lo primero que vamos a hacer es teniendo este esta curva aquí la vemos es una función se llama ya igual a 2x cuadrada menos x al cubo es una función porque pasa la línea de la prueba vertical ya vieron bueno pues si la queremos hacer por el método de discos pues miren aquí estaría su reflejo digo va a quedar medio feo pero bueno ahí está aquí está la famosa franjita aquí está la franja reflejada y ahí está el disco bueno que no es disco sería una dona no una arandela o rondana tenemos un problema obviamente el giro es en el eje y aquí se nota no miren eje y tenemos el problema de que la función de afuera que es esta es la misma que la función bueno es esa función pero también es la función de adentro si es la misma pero como gira en ye te vieron su espesor su grosor es en ye si es de ye acuérdense que al ser un giro en ye si lo queremos ser por arandelas o discos bueno donas o anillos sería función g y menos h y oh espérate espérense quince quince e pi al cuadrado al cuadrado no de ye radio externo radio interno al cuadrado no habría que despejar x el problema es que despejar x de ahí está un poquito difícil ahí me avisan como se despeja porque hay que hacer las funciones de ye el espesor repito de la franjita veanlo es de ye y bueno pues este eso aunque suena que se puede en teoría pues se puede hacer pero en la práctica es despejar x es muy difícil aquí dice no que despejar para x es un problema muy difícil yo no sé cómo se hace la verdad entonces hacerlo por donas anillos este rondanas arandelas pues está complicado por lo tanto aunque así más o menos se vería les repito este es un en caso espérame quiéreme es cuando les he dicho que se pone medio insensible ahí está así se vería más o menos no es la función exacta pero se parece ahí están los discos recuerden que nada más se ve medio disco está uno de ellos este ojo yo y mis discos bueno es lo mismo este está la arandela dona anillo rondana lo que haría sería apilarlos poner uno sobre otro pero en el en el caso ya les mostré no se pueden despejarla no se puede despejar para x y eso nos hace el problema pues muy difícil de resolver y nos quedamos con la interrogante de cómo le hago para resolverlo así en teoría se puede hacer en la práctica no sale el sólido se ve bonito no ahí está se ve así como un flan o tengo hambre un pastel o una gelatina así se ve bonito pero pues el volumen está se ve como un flan como para llenarlo de algo bueno entonces pues como que no entonces llegamos a plantear el tema de cascarón cilíndrico yo también le llamo a veces el tema del el método del papel de baño entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a plantear que yo le quiero sacar el volumen a este cascarón se llama cascarón porque está hueco imagínense que le voy a sacar el volumen al cilindro de afuera que tiene un radio que es el radio R2 pues se llama volumen 2 bueno pues ese es pi por R2 al cuadrado por altura si el volumen completo sin el hueco ahora como nada más quiero el volumen de la orilla está pues le quito el centro el centro tiene un radio 1 ¿se vieron? bueno pues entonces es muy sencillo factorizo la pi y la h ¿sale? y voy a definir una cosa que se llama radio promedio que está aquí miren radio promedio que va a ser el radio exterior el radio interior pues lo sumo y le saco a mitad que es radio promedio bien esta diferencia de los radios cuadrados que es sale naturalmente de factorizar esto es una diferencia de cuadrados y se puede escribir de esta forma ¿sale? bien este término donde se están sumando es este término entonces lo puedo sustituir ¿sale? y me queda que r2 más r1 si yo lo meto esta caja rectangular la meto aquí sale la puedo yo pues muy fácilmente meter ¿no? nada más que tengo que compensarla poniéndola disculpen ustedes bueno aquí está el pi ¿sale? recuerdo que esa caja rectangular si yo la quiero sustituir es 2 por r aquí está el 2 r ¿ya vieron? ¿sí? aquí está el pi ¿sí? aquí está la h pero me falta esta este término de acá que le voy a llamar delta r ¿sí? entonces vuelvo a decir pi h aquí está r2 más r1 es 2r 2r y r2 menos r1 lo voy a llamar delta r aquí está ¿sale? entonces el volumen va a ser 2 pi r h delta r 2 uy Dios mío no 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 play 2 2 pi r h delta r que en vez de memorizarlo así le vamos a llamar 2 pi r es la circunferencia h pues es la altura y delta r va a ser el grueso de la pared ¿sale? ese va a ser el volumen de este cascarón cilíndrico ¿qué objeto es un cascarón cilíndrico? espérense hazme caso aquí se pone medio especial tengo que ver ¿cómo le? es un cascarón cilíndrico puede ser un rollo de papel eh tanto el rollo con papel o sin papel un diurex etc vamos a verlo vamos a ver la animación vean ejemplos de cascarones cilíndricos formando un objeto de hecho el mismo objeto exactamente ya quedamos que no es pero parecido de hace rato que no pudimos sacarle el volumen ahora lo vamos a formar con cascarones cilíndricos vamos a ver la mitad del cascarón ahorita tienen un espesor un grueso pues muy ancho ¿no? un ancho muy grueso vamos viendo la mitad nada más para poderlo ver ¿no? claro que los podemos hacer pues delgados ¿no? para que sea más exacto vean cómo se va haciendo el pastel o flan que hace rato les mencioné entonces hay dos formas de hacer un sólido de revolución miren ya vieron con discos o arandelas donas anillos monedas etcétera con o sin hueco me refiero o con cilindros cascarones cilíndricos ustedes de hecho quizá alguna vez han con el mismo rollo de papel o con el diurex lo han empujado y se puede dar cierta forma ¿sale? entonces el método es que ustedes tengan su función ya saben de a a b de izquierda a derecha en este caso fíjense cómo la función que es una función en x gira en el eje y ¿sale? la franjita bueno el eje es vertical en este caso ¿no? la franjita es tiene un ancho que es el ancho de x y es es paralela paralela al eje de giro ¿sale? con esa franjita ustedes pueden hacer su cilindro y va a haber cilindros desde a hasta b aquí se ven muchos cilindros aquí se ve el sólido completo esta es como otra figura pasteloide ¿no? todo lo que es de pastel porque tengo un hambre demencial nuevamente la fórmula es circunferencia grosor o espesor altura para cascarones el volumen se encuentra sumando los cascarones circunferencia altura espesor el espesor va a ser la función como lo acaban de ver vean como la función da el espesor perdón da la altura de la franjita famosa que forma el cilindro ¿sale? la circunferencia es la circunferencia de la la circunferencia de la base del cilindro si ustedes recortan con su cuchillo ahí cortan con unas tijeras realmente sería ¿no? vamos a hacerlo bien con unas tijeras siempre dibujar tijeras pero se recortan así ¿no? estoy malísimo disculpenme ustedes ahí están las tijeras y expanden aquí tienen base altura espesor que es un volumen ¿sale? el espesor es este espesor de x y es de izquierda a derecha entonces nos piden encuentre el volumen del sólido que se genera el mismo problema del principio entonces fíjense hace rato no lo pudimos hacer por dones estaba muy difícil pero si lo podemos hacer con la famosa franjita aquí está su franjita la región en donde va a haber franjitas puede haber una franjita aquí otra aquí otra aquí otra aquí otra aquí ¿sale? la circunferencia aquí está miren vamos a usar otro color porque se nos se ve ¿verdad? vamos a usar un color rosa aquí está la circunferencia la circunferencia pues es 2pi radio pero si es una circunferencia ¿cuál es el radio? pues donde puse la franjita aquí ¿qué radio hay de aquí a acá? pues x ¿qué altura tiene la franja? el que le da la función la función es la altura ¿qué espesor tiene la franja? oh hasta para acá pues tiene de x entonces es directo 2pi x circunferencia altura la función misma esta es la función ¿de dónde a dónde hay franjitas? desde el origen y hasta acá entonces aquí está su integral de volumen circunferencia altura grosor ahora sí que la resuelven aquí está la integral ya bonita el 2pi sale el x pues multiplica lo que estaba dentro es una integral de chocolate porque pues es polinomial voy a quitarles ahí está el desarrollo y el resultado es 16 quintos de pi y ya vuelve para que vean lo que está marcado lo quito ¿sale? así se ve este sólido que es como un flanque pueden rellenarlo ahí de algo ¿no? pastelito ya voy a comer algo ahorita después de esto otro tienen esas dos funciones este lo hemos hecho creo que algunas ocasiones o algo parecido yo creo que ya lo hicimos se puede hacer por donas o por cascarones y da de hecho es igual de complicado o fácil como quieran ver aquí está mi franjita aquí está mi cilindro ¿sale? franjita ahí está ¿qué necesito yo saber? ¿de dónde a dónde hay cilindros? para eso necesito yo encontrar los puntos de corte este ya lo hicimos x es igual a x cuadrada x cuadrada menos x es cero x x menos uno es cero x es igual a cero x es igual a uno están sus límites de integración miren circunferencia ¿cuál es el radio? x dos pie x ¿cuál es la altura? arriba menos abajo así ¿cuál es la altura de la franja? la de arriba es x la de abajo es la parábola x cuadrada por eso que la altura es muy importante la altura es arriba menos abajo de la franja 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 la franja tiene una parte de arriba que es la línea recta una parte de abajo que es la curva espesor el espesor es de x ¿sale? está girando en el eje y la franja es paralela al eje de giro hacen la integral y les da pi sextos ¿ya vieron? regreso donde están las notas para que las vean voy a poner ahí pausa obviamente ahí está el resultado pi sextos esta no es la misma porque como ya les comenté no encontré una exactamente igual pero bueno lo más cercano vean cómo están las franjitas famosas ahí está una franjita ¿verdad? y cómo se va haciendo el cascarón se ve la mitad bueno aquí se ve uno completo luego vamos a ver cascarón completo luego vamos a ver franja por franja franja uno cascarón a medias el otro el otro y así sucesivamente y le vamos a ver viendo trazado ¿verdad? y ya lo vamos a ver después miren ahí se van completando los cilindros ¿verdad? los cascarones cilíndricos entonces se dan cuenta ahí están miren y luego ya vemos digo como ya les comenté no es exacto porque la función es así pero bueno es lo más cercano que encontré y creo que la idea se aprecia entonces este pues este es el método que que tenemos para resolver ese tipo de problemas este es otro miren ahora giran esta función pero en el eje x la franja por lo tanto tiene que estar paralela al eje x ¿ok? ¿cuál es el radio? el radio es este ¿cuál es el espesor de y? ¿de dónde a dónde hay franjitas? desde aquí hasta acá ¿ya vieron? ahí está la franja por eso es que la integral tiene que ir ahí está miren marcado de cero a uno de cero a uno ¿cuál es la altura? recuerden que tenemos que girar nuestra cabeza para pegarla con nuestro hombro derecho de tal forma que sea su altura de la franjita vamos a marcarlo con otro tono esta es la parte de arriba la parte de la derecha y esta es la parte de abajo la parte de la izquierda entonces su altura va a ser uno menos la función pero la función tiene que ser una función de y porque su espesor es de y entonces vean cómo queda hay que despejar aquí x es igual a y cuadrada sale ¿ya vieron? miren cómo queda 2 pi radio que quedamos que es y vean radio y altura 1 menos y ahí está 1 menos y espesor de y de y hacen la integral y les queda pi medios uy perdón muy bien este método pues es igual que el otro bueno no igual pero tiene la misma lógica la misma idea tenemos ahora creo que no lo habíamos hecho así ay no me acuerdo honestamente creo que no este tenemos esta parábola pero ahora la vamos a rotar no en un eje sino en una línea la línea es x igual a 2 ok como este es el eje de giro x igual a 2 la franjita tiene que también tener bueno aquí no me gustó mucho pero es la franjita un poco más así es ancho de x su posición digamos que el radio bueno este aquí está la franja la franja la franja la franja está aquí hacemos la técnica del espejo utilizando como espejo al eje de giro que ya está marcado en azul aquí está el espejo aquí ponemos una franja reflejada no ese color no lo quería este y trazamos nuestro cilindro cosa que no he hecho nosotros perdón y necesito saber cuál es el radio del cilindro mucho cuidado ahí el radio del cilindro quiero que todo el mundo lo aprecie muy bien es esto de aquí entonces ya no está tan fácil ya no es x el radio del cilindro ¿verdad? el radio del cilindro es esta distancia si yo sé que de aquí para acá es 2 y sé que esto es bueno ya lo apuntamos esto es x pues esto de aquí está claramente marcado ya ¿no? es pues 2 menos x aquí está entonces esto es el radio y la integral pues ya sabemos que va a ser circunferencia por altura de la franjita donde la altura de la franjita espero que todo el mundo se dé cuenta que es esta el piso es el eje entonces no hay que restarle hay que restarle cero no se le resta nada y el grosor ya quedamos que es de x entonces radio para la circunferencia 2pi radio altura la función espesor de x ya ay perdón y de donde a donde hay franjitas de aquí acá de cero a uno entonces voy a quitarlo de cero a uno 2pi radio 2 menos x altura x menos x cuadrada que es la función espesor y nos da pi medios ya vieron ya están todas las no todas las marcas esta es la respuesta pi medios y ya se acabó es todo entonces pues eso sería el tema y acabamos muchas gracias le seguimos con lo que sigue